¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el octavo capítulo de Metro 2033, lo dejamos en pause para que no siguiese la acción, ahora mismo quitamos pause. Nada, nos pasamos esa fase de sigilo que al final nos pillaron, pero bueno, esa fase de sigilo, la verdad que estaba bastante bien, ya estamos ya a más de la mitad del juego, yo creo que llevamos un 60% más o menos de la historia principal, que es bastante largo, está siendo bastante largo, y eso que estoy yendo dentro que cabe bastante rápido, ¿no? Pero está siendo largo, la verdad, y nada, una historia que me está gustando, no la recordaba, y bueno, me está gustando mucho, con lo que vamos a seguir, eh tú, del tren, para el motor, no te muevas y decir vuestros nombres. ¡Ostras, qué miedo, chaval! Los ojos ahí, tío. Lo vengo escoltando desde la estación negra. De acuerdo, pasada. Vale, pues nos dejan pasar, un detalle. Muy buen detalle, tío. Mira qué pedazo de casco, chaval, madre mía. ¿A dónde vas con eso? ¡Hola! Ahí con los ojos, tío. Es que, qué miedo dan esos ojos, tío. Vale, un poco de tranquilidad, por fin, tío. Llevamos unos capítulos, buah, de acción total, o sea, muchos enemigos, muchos disparos, muchos, buah, una paliza total. Llevo todo el día grabando este juego, o sea, lo estoy grabando todo seguido y... Una paliza, chaval. Madre mía. Después de este capítulo lo dejaré para estar tranquilo. Pensaba que iba a tardar menos, eh. Tenía pensado hoy grabar este y el Last Light, o sea, los dos tenía pensado grabar. Y al final no voy a terminar ni siquiera este, así que... La verdad que bastante paliza. Mucha, mucha paliza, tío. Vale, para salir de vagón, perfecto. Vale, guardando partida, tal, tal. Están encarcelados estos en la cárcel ahí. Venga, echa para adelante. ¡Oh, tenemos aquí un mercader! A ver. ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí. ¿Qué tienes? Beh. Beh. Si hay más, no necesito nada ahora mismo. Da igual. Da igual. Bienvenido a Polis. Capitán Krasnov. Krasnov. Ha sido un viaje largo, muchacho. ¿De dónde eres exactamente? Es de la exposición. Es que no puede hablar por sí mismo. Verá, Capitán. Es la primera vez que está en Polis. Para él ha sido un infierno llegar hasta aquí. Trae un mensaje de Hunter para Miller. Dele un poco de tregua. Vale, vale. Cámbiate. Aquí tienes la ropa. Oh, me voy a poner nueva ropa. Estará a buen recaudo. Lo recuperarás limpio y reduciente. Ok. Vale, pues vamos a dejar aquí las cosas, ¿no? A ver. ¿Dónde dejo las cosas? Ah, vale. Aquí. ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? ¿Qué? Vale, a ver. ¿Dónde podemos dejar la ropa? ¡Hola! Oh, yeah. ¡Eh! Se da cabrón. Me ha cerrado en la cara, chaval. A ver, ¿dónde puedo dejar la ropa? ¿Qué estás mirando tú? No mires YouTube. Venga, a trabajar. A ver. No puedo ir por ahí. Madre mía, ¿dónde dejo la ropa? Pues no sé. Ni idea. Lo bajo un poquito. ¿Dónde está? ¿Daronel? Aquí estoy, señor. Puede retirarte. ¿Pertión? Soy Miller. ¿Cuál es el mensaje para Hunter? Por aquí. Venga, venga. Vale, por fin. Joder, que no tengo todo el día, ¿eh? Ya veo. Gracias por traerme esto a esta polis. Ha sido muy valiente por tu parte. Convocaré una sesión de emergencia. Vale. Cuando te llamen, informarás sobre la situación. Vale, o sea que tengo que volver, ¿no? Miembros del Consejo, por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo. Repito. Miembros del Consejo, por favor, acudan a la Cámara del Consejo. Vale. A la Cámara del Consejo. Venga, vamos. Ábreme la puerta. Wow, wow, wow. Esto qué nivel tiene, chaval. ¿Y a dónde voy? Oh, mira el crío. Ah, venga. Abre la puerta. Oh, chaval. Se me va a juzgar. Por pedófilo. Oh, chaval. Increíble, Artyom. Estoy perplejo porque el Consejo se haya negado a ayudar a tu estación. Y me avergüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado. Pero Polis no habla por todo el metro. Aún hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros. No hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros. Escucha con atención. Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado cerca de la ciudad. Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros. El problema es que esos misiles debían ser lanzados desde el centro de mando, en D6. Pero no sabemos dónde está, ni si sigue operativo. Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo. Hay una gran biblioteca en la superficie. Es un sitio peligroso, pero contiene un archivo militar secreto. Debemos ir allí. Vale, ya estamos hablando de la biblioteca. Algo que en el primer capítulo mencionaban. Esto es más peligroso que la biblioteca. Cuando llegues a la entrada de la biblioteca, estaré esperándote. Ve, Artyom. Ve con cuidado. Ve en paz. Venga, abre. Cuando volvamos, iremos directamente a la base Esparta. Mis comandos se reunirán allí con nosotros. Otra vez para arriba, tío. Pues nada, otra vez para arriba. Joder. Callejón. Muy bien. Va a estar chungo esto, o sea, va a estar jodido. Venga, vamos a subir. Esto está destrozado, tío. A ver si encontramos otro casco. Espero que encontremos otro casco, si no. ¿Por dónde hay que ir? Vale, por aquí. Ok. Tendría que meter un poco menos enemigos en este juego. Yo que sé, un poco... Uf, es que no es igual. No, 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 no. Me han... Me han roto. No. Me han roto el... Mira, tengo que encontrar uno. Tengo que encontrar uno. Entra, entra. Tengo que encontrar un casco de estos, tío. Vamos. Tengo que encontrar un casco de estos, tío. ¡Wow! ¡Wow, chaval! No sé cómo me he librado, tío. ¿Es por aquí? Sí, tío. No sé cómo me he librado, tío. ¿Y cómo subo? ¿Por aquí? Vale. Esta es la biblioteca, ¿no? ¿Dónde está la gigante? Sí. Esta es la puerta de la biblioteca, sí. Ya me acuerdo de esto, tío. ¡Abre, tío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué coño? ¡Hostia! Algo hay que hacer ahí, tío. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Uf, uf! Vale. Tengo que ir por aquí, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? Vale, lo tengo que matarle sin más. Tengo que matarle sin más, eh. Vale, bien, enemigos. Mira, recarga, rápido. ¡Wow! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! Vale. Vale. Ahí tenemos a otro. Vale. ¡Venga, recarga, recarga! ¡Rápido, rápido, rápido! Ya está. ¡Ábreme, tío! ¿Quién está disparando? ¡Uf! ¿Dónde disparáis, tío? Ahí está, ahí está. ¡Sí! Ven aquí. Venga, vamos. ¡Formad un círculo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Viene ahí a ayudarme, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! Chaval, tiene superpoderes, chaval. ¡Defended la línea! ¿Dónde hay enemigos, tío? Vale. Ahí vienen, ahí vienen. Bien, 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 bien. Cazadores de vigilantes, tío. Vale. ¿Dónde están? Ahí están, ahí están. Vale. ¡Ey! Me ha caído de encima, tío. En serio. Cambia, 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 cambia. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Coño, chaval. Vale. A esto se refería que era más difícil que a la biblioteca. No me acordaba de todo esto yo, boh. Me acordaba de la biblioteca, pero no me acuerdo que había este combate. ¿Venga, tío? Me alegro de que estés aquí. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Debemos llegar a los archivos militares que están en algún punto bajo la biblioteca principal. Podremos hacerlo a través de la sala de lectura principal, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos. Ok. Uf. Cojonudo, venga. Pasemos. No tienen nada estos. Vale. A ver. Quiero entrar aquí, tío. No hay nada aquí. Vale. Se me está rompiendo ya también el cristal de esto, ¿eh? Del casco. ¿Abre? Parece. Vale. Madre mía. Madre mía, madre mía. Uf. Por poco, chaval. Hostia. Cabrones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Vale? Sí. Así me gusta, así me gusta. Cambio. Eso es. Eso es. ¿Qué? Wow. ¿Qué coño? ¿Lo que hay que hacer, tío? No sé lo que hay que hacer, tío. Venga, vamos, vamos. A ver, este va ahí. ¡Hostias! Que susto me ha pegado. Supongo que se da por aquí, ¿no? ¿O qué hay que hacer aquí? No sé. A ver, un momento. Sí, es por aquí. No sé lo que hay que hacer aquí. Maldito bichejo de los cojones. Vale, se ha recogido. ¿Lo que tengo que hacer? O sea... Es que no sé qué tengo que hacer. Ah, coño. Me dejáis aquí, ¿no? Muy bien. Muy bien, tíos, eh. Cojonudo. ¿Me abrís o qué? Es que además está rota la puerta, tío. O sea, que... No te muevas. Te recogeremos al volver. ¿Qué? Es broma. Vale. Perfecto. A ver... Uh, eso suena mal. Eso suena mal. ¿Qué quieres que vea, compañero? Vale, ahí está el bicho. Me cago. No sé si gastar... No. No vale la pena gastar tantas bandas ahí, tío. No es que lo vayamos a oler con las máscaras de gas. Ok. Uh. Venga, abre, hombre. Aleluya. Aleluya. A ver, ¿y cómo abro esto? A las habitaciones laterales. ¿Y cómo abro las habitaciones laterales, tío? No sé cómo abrir esto, tío. Ah, este sí se puede romper. ¿El otro no? Este sí. Ok. Es por aquí. Vale. Esto tiene muy mala pinta. Muy bien. No se puede abrir esto. Esto tampoco. No se puede abrir ni una habitación. Aquí no hay nada. No sé. Ni idea de lo que hay que hacer, tío. Como no hay que subir por aquí, a ver. No. No se puede subir ahí arriba tampoco. Eh. Mierda. Me he bugueado. Me he bugueado, tío. Me, 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 no. Adiós. Adiós, que me he bugueado. Ya está. No. Mierda. ¿En serio, tío? ¿En serio que me he metido en un sitio tan tonto? ¿Salta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! Es que no sé qué más hay aquí. O sea. No hay muchas cosas en esta habitación, eh. Ese puto culumpio que está ahí. Joder, vale. Venga, sistema infalible. ¡Vamos! Venga, abre la puerta. Joder, es que van más lentos, tío. Madre mía. Esta puerta tienes que abrir tú. Tú. Aquí. ¡Uf! Dios mío. ¿Un poco más lentos? Jesús. Escalona, escalona ahí. Jesús. ¿Cuándo se acabará todo esto? Pues vamos por la mitad del juego, todavía falta. Madre mía, espéjame. Vamos a quedarnos juntos que hay un montón de bichos ahí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, cabrón! ¡No! ¡No, tío! ¡Uh, este tío que está jodido ya, eh! Vale. Vale. Ok, es por aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Vale. He oído un... Vale, vale. He oído una cosa rara, tío. ¿Y qué coño era eso, tío? Vale, depósito de libros. Vale. Este es el último cacho de este capítulo, con lo que vamos a dejarlo aquí. Bueno, ahora no. Este cacho lo dejamos, ¿vale? ¡Uf! ¡Uf, gorila! ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh, eh! Es que no ha muerto todavía. ¿Se puede matar? ¿O está ahí sin más? No sé yo si se puede matar a ese. Vale. Quieto, 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 quieto. Si hay más de uno, chaval. Contra uno no puedo y... Ahí, está arriba. Ahí, está arriba. Qué cabrón me está cerrando. ¿Qué cabrón me está cerrando? ¡Madre mía! No sé si hay que ir por aquí. Pero yo voy todo recto. ¡Joder! Si no he podido matar a uno, te voy a matar a todos esos. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero qué? Estoy acojonado, güey. Estoy acojonado porque nos están llevando a algún sitio. Nos están llevando a donde quieren ellos. Y eso es lo que más miedo me da. ¡Oh! 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 ¡Ostras! Estoy acojonadísimo, tío. O sea, contra más de uno no puedo yo, ¿eh? Contra más de uno yo no puedo, chaval. Contra uno dudo mucho. Se va por arriba, ¿eh? Se va por arriba, sí. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hostias! ¡Botiquín, botiquín, botiquín! ¡Dale, dale! ¡Vale, caña! ¡Madre mía! No sé ni para dónde ir, tío. ¿A dónde hay que ir? ¿Si estamos donde hemos empezado? Nos han tomado el pelo, pero bien, nada más, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la... ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Que me dejes en paz, coño! ¿Me vas a matar al final? ¡Cabrón de mierda! Espera, si no me muevo, no me pegan, ¿eh? Si no me muevo, no me pegan. Van al movimiento. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Pues no. No van a dar movimiento. Van a todo. ¡Cabrones! ¡Hijo de puta! ¿Y por dónde hay que ir? Es que no sé por dónde hay que ir, tío. Estoy muy perdida. ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! A ver, o sea, cargar el último punto de control. Es que no sé... ¿De aquí arriba a dónde hay que ir, ¿de aquí arriba a dónde hay que ir? A ver. Hemos intentado bajar por aquí. Hemos intentado ir por aquí también. O sea, o sea, la única opción es oír por aquí abajo, ¿no? Yo no veo muchas más opción. ¿Y esto me pone que es por aquí? ¡Web! ¡Hijo de puta! La única opción aquí, válida, es aquí abajo. si no igual no hay igual hay otra opción se puede bajar por aquí supongo que sea por aquí no, es que no puede ser por otro sitio vale por aquí no es quita coño está muy bien pasa, deja con un tiro venga, aleja venga, vete que hay que matarles entonces, ¿no? o sea, anda no queda otro cojón que matarles venga, es que no queda otra vale, es que eso parece, eh, o sea que no hay otra opción más que matarles ¿qué? vamos oh, lector compulsivo coño ah, no que es opcional matarles espera, yo por aquí no he venido oh, 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 oh es por aquí bueno, aunque sea, le he matado y le hemos sacado el tropeo no hay más Hostia, chaval Bueno, esa ha muerto Eso seguro A ver, supongo que habrá que pasar por aquí, ¿no? ¿Sí? Vale, archivos, pues nada Espero que os haya gustado este capítulo Súper intenso, tío, con ese mono gigante Que al final hemos matado a uno de ellos Y nos han dado un trofeo Pero bueno, si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nada, nos vemos en la siguiente Muchas gracias a todos Adiós